Mirar y sentir saludos. Ser de luz. Hoy nos enfocamos en la poderosa práctica de mirar y sentir simultáneamente, un acto de presencia que te permite atender a tus emociones y al mundo que te rodea. Imagina un paisaje sereno, donde cada detalle se revela ante tus ojos. Este paisaje simboliza tu capacidad para observar sin distracciones. Al mirar con atención, abres las puertas a una comprensión más profunda de lo que sientes. La práctica de mirar y sentir comienza con la atención plena. Tómate un momento para detenerte y observar tu entorno. ¿Qué ves? ¿Qué sonidos te rodean? Al prestar atención a estos detalles, te anclas en el presente y te preparas para conectar con tus emociones. A continuación, dirige tu atención hacia tu interior. Pregúntate, ¿qué siento en este momento? Permítete explorar tus emociones sin juicio. Reconoce cada sentimiento como una guía que te muestra lo que necesita tu atención. La autoconciencia es clave en este proceso. Practica la integración. Al mirar y sentir al mismo tiempo, puedes encontrar una armonía entre tu experiencia interna y externa. Observa cómo las emociones surgen en respuesta a lo que percibes. ¿Qué te están enseñando? Al entender esta conexión, te vuelves más consciente de tus reacciones y de tu ser. Recuerda que está bien sentir vulnerabilidad. Permítete experimentar una gama completa de emociones, desde la alegría hasta la tristeza. Cada una tiene su valor y te brinda una perspectiva única sobre la vida. Rodéate de un entorno que fomente esta práctica. Busca momentos de quietud en la naturaleza o en un espacio sagrado donde puedas observar y sentir sin distracciones. Este espacio te permite profundizar en tu conexión interna. Hoy, elige mirar y sentir simultáneamente. Permite que esta práctica te ancle en el presente y te guíe hacia una mayor comprensión de ti mismo y del mundo que te rodea. Eres un ser consciente y tu capacidad de atención es un regalo poderoso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.